¡Ey! Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión traemos Crash Royale al canal. Me lo habéis pedido montones de veces, la verdad es que me lo habéis pedido un huevo de veces así que ya va siendo hora de sacarlo, vamos a probarlo, vale, estoy... acabo de empezar, no tengo ni idea ni siquiera de lo que estoy haciendo, vale es decir, no lo sé, así que voy a hacer estas cosas como yo crea conveniente, por ejemplo, vamos a mejorar, yo que sé, la bola de fuego, por ejemplo ya lo hemos estado probando anteriormente en un modo normal, ¿no? Por un modo normal quiero decir en el tutorial, ¿vale? solamente he jugado el tutorial, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿de acuerdo? No sé nada ¿Cartas nuevas? Es que no sé ni lo que tengo que hacer, ¿vale? No tengo ni idea, estoy aquí que... ni idea, es que no lo sé, ¿vale? o sea, simplemente estoy viendo aquí que son cosas que... podemos subir de nivel perfectamente, no sé qué, vale ahí, hasta ahí todo correcto, ¿vale? O sea, es lo que estoy viendo soy totalmente nuevo en esto y es la primera vez que voy a jugar al modo online, ¿de acuerdo? según el tutorial esta carta por lo menos es muy buena, el caballero por ahora, por ahora es lo que he visto pero nunca he jugado online, uy, mira soy nivel 2, que bien o sea, acabo de empezar, ¿vale? O sea, relajaos voy a subirle un poquito más de volumen a esto, ¿vale? o sea, estáis viendo ahí que lo estoy utilizando desde el móvil y abajo, pues, vais a ver Powered by Movicen, ¿vale? porque es el programa que estoy utilizando para esto, si alguien le mueve el esta por favor que me lo diga, y ya me lo curaré yo para que eso no pase, pero bueno por lo demás, tenemos estas cartas como ya os estoy diciendo, no tengo absolutamente ni idea de lo que voy a hacer ¿de acuerdo? He jugado el tutorial, pero ya está y ahora ya podemos empezar con el modo online tenemos misiones, ¿qué clase de misiones? bueno, supongo que gracias, ¿no? es que no sé cómo va esto tampoco de las misiones, soy totalmente nuevo y ni siquiera nunca me ha interesado este juego pero le estoy estoy empezando a ver bastante no sé, vamos a probarlo a ver en modo online, ¿vale? porque como ya os he comentado, antes estuve en otra arena y no sé qué, y vamos a ver vamos a ver, supongo que ahora me tocará contra un jugador, es que no sé cómo va esto así que, espero que no se vea muy lento ¿vale? me toca contra un chaval llamado Super Mario ¿vale? vamos, ponemos esto por aquí ponemos esto por aquí, para quitarnos a este bichito de aquí ¿vale? me parece correcto si ponemos esto aquí nos encargamos de esos y estoy jugando a la defensiva, por lo que parece no tengo ni idea de lo que tengo que hacer ¿vale? así que voy a guardar un poquito ¿vale? y ponemos este aquí no sé no sé cómo va esto, como ya os estoy comentando no tengo ni idea vamos a poner este aquí y debería haber guardado un poquito más de de elixir, imagino no lo sé, vamos a poner a este que apoye por aquí imagino que eso va así imagino, imagino, no tengo ni idea como os estoy comentando no tengo ni la más remota idea así que para adelante los esqueletos allá van van a morir todos lo estoy viendo venir vamos a poner este aquí ¿vale? y ahora lo vamos a intentar apoyar un poco ¿vale? imagino que apoyarlo estaría bien bueno, ese va por allí ponemos esto aquí la mosquetera si queremos bajarlo ahora va a ser bastante sencillo ¿no? imagino vamos a hacer esto por aquí a ver, ese por ejemplo le va a dar tiempo a darle una vez a la torre pero ya está y nosotros vamos a poder romper una torre perfectamente por lo que está apareciendo por aquí ¿no? vamos a poner el caballero ya por aquí ¿vale? que se enfrente contra el otro caballero y supongo que va a ser mucho más sencillo y de lo que yo estoy pensando ¿no? ahora utilizando nada porque acabo de utilizar una cosa que ahí no me esperaba la flecha o sea, yo es como os estoy comentando no tengo ni idea ni de lo que estoy haciendo ¿vale? vamos a utilizar al Gordon Flon que me he equivocado ¿en serio? ¿puedo hacer eso? no lo sabía podría haberlo puesto por el centro antes la verdad vamos a utilizar a este aquí estamos bloqueando por ahí si no os estáis dando cuenta estamos bloqueando a ese bicho de ahí y utilizamos esto de aquí ¿vale? para joder un poquillo ponemos a estos aquí que jodan un poquillo por este lado ¿vale? y ahora ponemos esto aquí que no va a funcionar porque al final soy muy tonto y fíjate que me ha salido la jugada ponemos a este por aquí ¿vale? y vamos a esperar un momentito y ponemos a este por aquí ¿vale? no sé ni lo que va a hacer no sé en qué coño está pensando este vamos a acabar con estos dos de aquí porque han entretenido a mi han entretenido a mi personaje vamos a poner a este en el puente no sé ni lo que estoy haciendo que es lo que os estoy comentando es una cosa que no tengo ni idea ¿vale? mientras estamos estamos aprovechando un poquito de tiempo vamos a poner a este aquí este aquí que no sé ni lo que estoy haciendo que es lo que he dicho y he ganado de chiripa así de claro no sé ni lo que he hecho o sea es totalmente ilógico lo que acabo de hacer ¿vale? no sé me ha flipado un poquito el juego está muy bien ¿no? está como un poquito interesante vamos a desbloquearlo o sea vamos a esperar ahí y supongo que vamos a echar otra es que no sé cómo va cómo va esto imagino que necesito 10 coronas si consigo las 3 coronas pues mucho mejor ¿no? es que no sé vamos a echar otra última una última partida ya simplemente por probar y ya está estoy jodido estoy jodido me ha tocado chino vale este tiene que saber cómo jugar ¿no? imagino vale pues viendo esto vamos a poner a este aquí apoyando por las arqueras por detrás y apoyando también por los arqueros vale ahí me ha pillado bien vale ahí le estamos quitando al al gigante vamos a hacer esto aquí vale este por aquí fuera conseguimos la primera corona ponemos esta de aquí ¿no? me imagino no así aprovechamos un poquito a ver si le da tiempo a lanzar una vale va bien vamos a aguantar un poquito más por aquí ¿vale? vale eso se supone que es un peca ¿no? vamos a poner a este aquí y deseemos que el peca no pegue mucho bueno pues sí sí que peca sí que peca vale pues con ese yo no contaba yo no sabía que que un mini peca no sé si es un mini peca o un peca o sea como ya os he comentado no sé si sé no sé si sé así de claro pero bueno vamos a poner a todos esto aquí vale pues debe haberlo puesto un poquito más hacia delante también que parece ser que no soy muy genio ¿no? que se diga van a romperme la van a romperme la primera torre si no hago algo no puedo defenderme ¿no? no no tengo no tengo nada para defenderme no voy a perder esta o sea es que de esta no me queda no me queda otra voy a perder o sea es que no sé como ya he comentado no sé no sé ni lo que estoy ni lo que estoy haciendo o sea me defiendo del último porque ese ya iba a morir pero poquito más la verdad vamos a poner a estas dos aquí y ahora ellos pueden ponerlo más por delante o sea que pueden joderme todo o sea prácticamente es así o sea está utilizando la primera para cubrirse pongo esto por aquí imagino que debería funcionar imagino pongo este aquí vale ponemos estos por aquí y eso bueno pues esto aquí no yo ya creo que ya ya no hay más que hacer o sea aquí yo ya yo ya he perdido por aquí ponemos este aquí y este aquí y por último ya no hay más como ya os he comentado no hay nada más que hacer por aquí ah mira pues a lo mejor sí que hay vale voy a poner este aquí en el centro no sé por qué estamos yendo mucho al ataque o sea al menos yo estoy yendo mucho al ataque y el gigante ha ido por una parte que no sabía que podía ir pero va vale hacemos este por aquí ponemos estos aquí anda pues nada ya ya estoy muy jodido ya de esta no me gana ni de esta esta me ha ganado que no sé lo que estoy haciendo que es lo que os estoy comentando ah he perdido me he ganado una copa mato con un coreano bueno que vamos a hacer o sea una victoria y una derrota no está tan mal tampoco o sea me esperaba mucho menos necesito unas 7 8 coronas más es que no sé cómo va todo esto o sea ahora mismo estoy súper perdido no sé ni siquiera qué mazo debería ponerme no sé nada no sé ni siquiera qué hacen estos tú qué haces que no sé estas cartas pues obviamente las tengo que encontrar ahora no me imagino no sé o sea si voy aprendiendo un poco a poco pues mira bien bien no por ahora pero ahora mismo como os estoy comentando no tengo ni idea es decir haga lo que haga ahora os miento no os puedo dar una guía ni siquiera simplemente bueno he tenido suerte y ya está vale la primera pelea simplemente he destrozado una pero por lo demás imagino que lo que hay que conseguir porque me lo ha comentado mi hermano montones de veces lo primero que tienes que hacer es conseguir corones no sé qué no sé cuánto y ya está mira lo que estoy haciendo ahora mismo va a ser una prueba ¿no? por así decirlo vamos a comprobar si va bien en el canal el Clash Royale y si no va bien pues bueno básicamente lo que tengo pensado hacer ¿vale? es simplemente probar esto ahora después ya le pondré cosas guapas no sé qué así en plan lo típico como los otros youtubers no que se ponen ahí cosas guapísimas y tal pero por ahora no sé yo cómo va a entrar esto en el canal a mí por lo menos ahora el juego está más o menos ¿no? el juego está ahora que podríamos decir me ha entrado por el ojo pero no sé si voy a continuar porque yo no soy un jugador mucho de PvP no sé cómo va no sé cómo va esto voy a necesitar muchísimos consejos y demás así que básicamente me estoy arriesgando y os estoy pidiendo y os estoy pidiendo a vosotros que me echéis una mano en esto ¿vale? o sea que vayamos poco a poco y comprobando si esto va bien pues bueno chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado dadle a like, favoritos, comentad suscribiros si no lo estáis y si compartís este vídeo haréis felices a un pequeño cazador venga ¡hasta luego!